Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Kazm, que fue a la mansión con Shafet A, se enteró de que tanto Seiran como Ferit habían firmado los papeles del divorcio. Ferit, que no podía soportar que Tark tocara la cintura de Seiran mientras salía de la mansión, lo golpeó. Acto seguido, Shafet A le dijo a Halis Koran que no disciplinaba a su nieto. Ferit, que enloqueció cuando los invitados se fueron, fue abofeteado por Orhan mientras reaccionaba diciendo, se llevaron a mi mujer y se fueron. Nadie abrió la boca. Ferit, que se enojó aún más por el efecto de la abofetada que recibió, salió a divertirse. La tía Atuk enfermó cuando Kazim, que enloqueció al escuchar los documentos firmados por Seiran, intentó quemarse la mano. Pelin, informada por Ifakat, tomó aliento con Ferit. Pelin, quien también siguió al periodista, llevó a su casa a Ferit, quien se emborrachó y montó una escena. Ferit, que cerró las puertas con llave para que Pelin no se le acercara, dijo, que todo el mundo se una, no me casaré contigo. Ferit, que primero se enojó con su madre cuando fue a la mansión, luego fue con su abuelo. Ferit, quien dijo que no podía perdonarla, no pudo comunicarse con Seiran luego de que estallara la noticia. Seiran, que estaba con Sabed, Tark y Suna en ese momento, estaba entusiasmado con la idea de universidad de Tark, pero cuando vio las noticias de Ferit, quiso irse a casa. Kazm, quien se enteró por Tark de que había visto a Suna y a Bidin, llamó a Bidin para confrontar al dúo. Kazim, quien le dijo a Bidin que Suna se casaría, lo despidió. Cuando Kazim, quien también le pidió cuentas a Suna, se lastimó la muñeca, Seiran salió a comprar crema. Ferit, que llegó al estacionamiento en ese momento, quería hablar con él. Mientras los dos peleaban por lo sucedido, Tariq se involucró. Ferit, quien accedió a ir a pedido de Seiran, dijo que hizo lo mejor que pudo. Él dijo, prepárate para el dolor. Apenas comienza. No haré que olvides este estacionamiento. No haré que olvides ninguna de estas palabras. Hasta pronto. Enojada por las palabras de Seiran, Ferit se reunió con Pelín y le propuso matrimonio. Sorprendido y muy feliz, Pelín dijo, sí. El resentimiento de Seiran hacia Ferit y la propuesta de matrimonio de Ferit a Pelín se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Todo es por tu culpa, Seiran. Tú lo lamentas. Una persona difícil enferma a las personas y las pierde por su terquedad. La falta de comunicación entre los dos arruinó todo. El amor Seiran-Ferit ha llegado a un callejón sin salida. Ferit sabe lastimar a Seiran. Seiran, estás condenado a sufrir con estos comportamientos. O Ferit, no es una propuesta de matrimonio. El que se levanta con ira se sienta con daño, Seiran. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Azaleza. Abuelo. nhi ¡Suscríbete al canal!